La Navidad La Navidad Padres, amigo, te quiero conmigo Deja la Navidad No dejes de soñar En un tiempo de paz Amigo, deja la Navidad No dejes de soñar En un tiempo de paz Amigo 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 Guárdame el secreto Escúchame, lo escucharé Navidad está aquí No la puedes detener Llegan días de amistad Nunca pares de correr Acuérdate de mi canción Es Navidad Amigo No dejes de soñar En un tiempo de paz Amigo Amigo No dejes de soñar En un tiempo de paz Amigo No dejes de soñar En un tiempo de paz Amigo 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 Amigo